Una aventura llamada Menudo Por fin Menudo en una verdadera película Una aventura llamada Menudo Una aventura llamada Menudo Una aventura llamada Menudo Menudo cantando hermosas canciones Compuestas especialmente para Una aventura llamada Menudo Una verdadera película Una producción que honra al cine puertorriqueño Emotiva Se sabe muy bien que la queremos Espectacular Divertida Actuación especial de la primerísima actriz Gladys Rodríguez Con Luis Lucio Eduardo Truco La presentación de Kathy Robinson Y Laura Truco Como artista invitada a Londra Menudo canta Menudo baila Menudo actúa Menudo en acción Una aventura llamada Menudo Dirigida por Orestes A Truco Para Sono Cinematográfica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.